La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículos 1 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, en realidad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, ¡Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa! Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador! Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, ¡Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes! Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, ¡Hoy ha llegado la salvación a esta casa! Porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado nuevamente el relato de Saqueo. Saqueo, jefe de publicanos, quiere decir que era una persona bien acomodada, pues ser jefe de los publicanos era ser jefe de todos los cobradores de impuestos de la región. Y Saqueo, tal vez tenía una dificultad. Era de muy baja estatura. Cuando escuchó que venía Jesús, la gente se lo impedía. No podía sobresalir allí en ese espacio de la fe. Tal vez sobresalía cobrando impuestos. Pero en ese encuentro con Jesús no lo lograba. Pero no se dejó a milanar por esto. Se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Qué importante es este texto. Nos enseña varias cosas. La primera, que si somos Saqueo, no tenemos por qué rendirnos en nuestro acercamiento a Dios. Todo lo contrario. Tenemos y podemos hacerlo. Para lograr nuestra salvación. Y segundo, cuidado si somos nosotros parte de esa gente. Que no le permite a muchas personas acercarse a Dios. Todos somos pecadores. Por tanto, todos somos necesitados y merecemos la misericordia de Dios. Porque el Señor así lo quiere. En cuantas ocasiones somos ustedes y yo piedra de zapato para otros. Cuando pudiéramos estar haciendo lo que Jesús hizo. Acercarse a todas estas personas que necesitaban de salvación. Para también acercarlos a su Padre Celestial. ¿Y tú? ¿A quién estás acercando hoy más a Dios? Porque si no estás acercando a nadie, entonces puedes estar alejando. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.